Cariño mío, te escribo esta carta con la ilusión de encontrarnos nuevamente tú y yo. Ya nada me parece bello, ni las estrellas, ni el azul del cielo, faltas tú, faltas tú. Por Dios te ruego, perdóname, perdóname, que sin ti muero. Me faltas tú, porque siempre te añoro y por las noches lloro, me faltas tú. Perdóname y vuelve por favor. Perdóname y vuelve por favor. ¿Vieras cuánto te extraño chiquita? Qué ganas de verte. Para mi Mari. Es cierto, contigo fui malo. Si eso es cierto, pero ya he pagado, faltas tú. Faltas tú. Faltas tú. Olvida el pasado, perdóname, perdóname y vuelve a mi lado. Me faltas tú. Me faltas tú. Me faltas tú, porque siempre te añoro y por las noches lloro, me faltas tú. Perdóname y vuelve por favor. 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 Perdóname y vuelve por favor.